¡Suscríbete al canal! ¡Les he respondido al hacer! ¡Men! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué significa esto? Es lo que deduce del cuestionario. A partir de ahora perteneces a esa guardia. Asegúrate de ser de utilidad para esta pueda estar en un mejor lugar en la calificación. Los mejores lugares en la calificación. ¿Qué mierda está pasando? Sí, cada mes elegimos la mejor de las guardias de Il. Voy a explicarte rápidamente el sistema de calificación. ¡Men! ¿Qué pasó aquí? Esto es muy raro. Empezar el tutorial. Yo no entiendo esto. Ahora que formas parte de una guardia, podemos asignarte un familiar. ¿Un familiar? ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? Son criaturas que habitan en el Daria. Si consigues domesticarlos, pueden resultar unos maravillosos compañeros. En la guardia de Il, la mayoría de la gente tiene su familiar. ¿Tú también tienes uno? ¡Me gustaría verlo! Mmm, quiero ver tu familiar. Ja, 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 ja. Claro. Ahora mismo está dando una vuelta. Ha empezado a silbar. ¡Ay, qué lindo! Tiene un olor de pichucho. Es un serifón. ¡Qué lindo! ¿Realmente voy a tener una cosita como esta? Bueno, no de la misma especie, pero creo que me quedan tres especies disponibles. También deberías responder a un cuestionario para que me... ¡Wey! ¿Por qué me haces esto? Quiero... No quiero responder más cuestionarios. Para obtener tu primer material. Familia, ¿te parece bien si procedemos de la misma manera? ¿Otro? Parece que solo funcionáis con eso. No son los únicos. Bueno, hay otros, pero no creo que tengas la ocasión de realizarlos. El cuestionario para los familiares está en mi habitación. Tendremos que ir aquí. Vamos, Lu. Está bien. Men, ¿por qué? ¿Dónde está la habitación de este tipo? Escalera, despensa. No sé dónde está su... su cosa. Su cosa. Oye, esto es injusto. Dirígete a la habitación de Kerochane para hacer el test de los familiares. Oye, esto es muy extraño. ¿Por qué me hacen ir a su habitación? Ah, espera, Vanky. Mi habitación no está lejos. Ah, ya, ok, no me hacen entrar a la habitación con él. Vuelvo en un instante. Quiero desaparecido del fondo del pasillo. ¿Por qué estoy haciendo...? Eh, pero qué... Nada te da. ¿Pero qué estoy haciendo? Tengo la oportunidad de escapar. ¿Hacia dónde? No, no, men. Huir lo más rápido posible, esperar a que no que vuelva, esperar dando vueltas. Mmm. Mmm. Esto... Me huele a imagen. Y yo sé que si me quedo aquí no va a pasar nada. Y si me voy... ¡Ah! ¿Por qué me hacen esto? Colapsó en esperar dando vueltas. Quizás encuentre a alguien. Como no sabía qué hacer, he empezado a caminar de un lado del pasillo al otro antes de sentir como mi espalda topaba con algo. ¡Ven! ¡Den un corazón! ¡Den un corazón! Tendrías que haber visto tu cara. ¡No vuelvas a asustarme así! Si no quieres que te sorprenda, sería mejor que prestes esa atención a todo lo que te rodea. No irás muy lejos, no irás muy lejos si no sabes cuántas personas hay en una habitación al entrar. Si tú lo dices. ¿Qué hace una chica tan encantadora sola en los pasillos? ¿Me estabas buscando? ¡No! Estabas... ¡No! No digas la respuesta para encontrar. De hecho, yo pensé que si huía me la iba a encontrar. Pero quizás si huyó, o sea, si hubiera huido, hubiera encontrado con este papatana... papatatas de... ¡Y! y me pica la pierna. ¿De cómo se llama? ¡Ah! ¿Cómo se llama? Es Arel. Ya, no. Estoy esperando a que quiero vuelva. Quiere que responda a un cuestionario. ¿Y pensabas esperarle escapando? ¿Cuánto talento tienes, pequeña? No estaba intentando escapar. Si tú lo dices... Pero me debes un favor. ¿Por qué? ¿Qué? Me ha guiñado un ojo antes de irse. ¿Qué? He oído un grito. Todavía... ¿Todo va bien? Sí. Es porque Nevera se ha... Estaba divirtiendo, asustándome. Ese tipo. En fin. Entonces, ¿estás lista para responder una vez más a mis preguntas? Sí. ¡Genial! Entonces, primera pregunta. ¿Cuál de estos objetos te parece más apetitoso? ¿Un huevo dulce? ¿Un brote de bambú? ¿O una flor de algo? Algodón. Había apagado el micrófono, pero me di cuenta antes de seguir avanzando el juego y como siempre que me mando embarradas. Son alimentos un poco corrientes. Los familiares no se alimentan de las mismas cosas que nosotros, así que... ¿Qué respuestas... ¿Qué respuesta es fuerte o pequeño? Es que si es pequeño implica lindo. Para mí es así. Así que... Aunque sería alas me reír de todos los obsidianos, pero me importa bastante poco. Muy bien. ¿Qué calidad valorarías más en tu familiar? ¿Qué tengo un cuchillo y coraje? ¿Afecto o que sea rápido? ¿Otra vez con el cuchillo? Como ya te he dicho, es una respuesta tipo... Que sea rápido, que sea afectuoso... ¡Neeh! Que sea rápido. Siguiente. Debes asustarte. ¿Qué haces con tu familiar? ¿Qué? ¿Ausentarte? Estoy leyendo como la callampa. ¿Se lo dejas a un amigo? ¿Lo dejas en un lugar especializado? ¿O si tienes uno es porque sabes que sabrá regar? A arreglársela. Se lo dejo a un amigo y lo llevo a un lugar especializado. Men. Ah, y al fin, la última. ¿Cuánto tiempo piensas dedicarle a tu familiar todo el tiempo que necesite? Lo que necesite. Ah, eh, un mínimo, máximo, lo que necesite. No, ¿por qué? ¡Uy, no leí la otra cuestión! Bueno, no importa. Si respondo lo mínimo, el mínimo, me quedaré sin familiar, ¿no? ¡Oh, claro que sí! Hay familiares que casi no necesitan atenciones. Tendría, eh, tendrás el que más adapte a... Entonces yo diría lo que necesite. Entonces yo diría lo máximo. Es que parece que lo que necesite y lo máximo es distinto a lo que yo entiendo. Porque lo que necesite es todo lo que necesite. Y lo máximo parece que lo sobreproteges. Eso no me gusta. Lo que necesite. Estupendo. Como es un cuestionario bastante corto, puedo decirte ahora mismo que el familiar te corresponde. ¡Ah! Zabali. Parece que el familiar de tus sueños, no te sé de tus sueños, es un zabali. ¿Qué es eso? Ja, ja, ja. Ya lo verás. Ok. ¡Oh, un huevito! Cuando se adquiere un familiar ahora... No, siempre está en forma de huevo. Necesitas una incubadora para que pueda eclosionar. Toma. Aquí tienes una. Ven, yo ya compré una. O sea, tengo dos. Bien. He aceptado el extraño objeto que me entendía. Coloca el huevo en la incubadora hasta que eclosione y tendrás a tu familiar. A veces tendrás que saber... No, saber ser paciente. Algunos tardan mucho en eclosionar, pero este no debería tardar mucho. Tutorial. Conseguir un huevo... Ah, conseguir tu huevo eclosionar. Ve rápido la página de familiar. Chucha. Voy a... ¿Dónde es eso? Ah, así. Ok. Ya tenía uno. Basté maná por las puras. Esta es la incubadora que quiero. Chane te ha regalado. Aquí deberás poner el huevo eclosionar. Este es tu primer huevo de familiar. Colócalo en la incubadora y recibirás un mensaje que te indicará cuánto... cuando esté eclosionado. Ok. Pium. Eh... Hacer que eclosione un huevo. ¿Quieres hacer que este huevo eclosione? Tiene un tiempo de eclosión 15 minutos. Mish. Sí, quiero que eclosione. Ok. Entonces volvamos acá. Eh... ¿Ya has conseguido que tu primer... No, no. Tómate tú, tú, tómate tú. Tómate tu tiempo. Continuación. ¿What? O sea, ¿Tengo que esperar? Bueno, voy a ponerle pausa porque no los voy a hacer esperar 15 minutos con mi... con mi voz hablándole. Además, el video sería extremadamente largo. Así que... Bueno, mientras el huevo ahí hace sus cositas, eh... Dejaré esto en stand-by. Bueno, aquí estamos. Quedan 7 segundos para que el huevito eclosione. Entonces, aquí... Bien. ¡Eclosionado! ¡Ay, ¡Concha le vale! ¡Qué hermoso! ¡Es hermoso! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hembra! ¡Qué hermoso! ¡Vale! ¡Es muy lindo! ¡Cosa preciosa! Ya. Entonces, ¿Qué tengo que hacer acá? Activo, bla, bla, bla. Ok, vamos a los capítulos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! Aquí está. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Excelente! Continuación. En cualquier caso, podrías cambiar de familia después. ¿Qué? ¡Umm! ¡Mi bebé! Eh, como te he dicho, es un pre... ¿Es un qué? Preciado... ¡Ah! Preciado aliado. Pero también tienes que encargarte de él. Son bastante autónomos y respecto a la comida basta con dárselas en disposición. Dejárselas en disposición. Los sabalís comen flores de algodón. Puedes encontrarlas fácilmente en la tienda o durante una casa del tesoro. Puedes almacenar hasta 15 raciones de alimento al día. Te doy al menos... Te doy lo necesario para 5 días por el momento. ¡Ah! ¡Me dan comida! Torear alimentar a mi familiar. Ve rápido la página de tu familiar. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Aquí puedes ver la cantidad de alimento que tu familiar tiene almacenada. Ya... Las raciones que te ha regalado... ¡Ay! ¡Que estoy larda! Querochanes se encuentran actualmente en tu inventario. Pincha en recargar para establecer a tu familiar. ¡Oh! ¡Perfecto! El nivel de afección muestra la relación con tu familiar y este desciende si no cuidas bien de él. Si... No, no te olvides de alimentarle. Si su afecto llega a cero, tu familiar volverá a su forma de huevo. ¡No! Tu familiar crecerá con el tiempo. Una vez cumplidos los requisitos podrás conseguir que crezca. Mejora sus habilidades. Mejoran sus habilidades. ¡Mish! No olvides ponerle un nombre a tu familiar. ¡Atención! Cambiar su nombre más tarde tendrá un coste. Así que elige bien. Si deseas cambiar de familiar o venderlo en el mercado puedes devolverle a su forma de huevo. Tu familiar conservará todas sus características. Ok. ¿Qué hago primero? Le pondré un nombre. Le vamos a poner Nekomaco. ¿O no? No, no, no. Nekomaco no. Era Nekomaco más encima. Dion. No, era muy maraco. Dionisio el joven. Nada. ¿Qué puede ser? A ver. Nekomaco me gusta. Nekomaco. Pero no sé si Nekomaco es con tilde o no. Bueno, lo voy a dejar así. Atribuir un nombre sin coste. Nekomaco. Está bien escrito. Es con tilde. Nekomaco. Sí. Cosita preciosa se llama Nekomaco. Entonces, ahora tengo que ir a mi inventario. ¿Dónde está mi inventario? ¡Qué precioso! ¿Lo puedo poner en cualquier parte? Oh, man. ¡Puedo mover a mi mona! ¡Qué precioso! ¿Y si lo pongo ahí arriba? Descansando ahí arriba. Sí, qué bello. Pero a ti te voy a poner más cerca. Eh... Mensajes, tienda, episodios... Eh... Ver mi inventario. Acá está. Oh. 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 Ok. Eh... ¿Se puede vender? Ven ahí, tengo otra incubadora. Alimentar. Inventario familiar. No sé. Yo creo que tengo que darle uno. Porque se los va a comer todo, ¿no? No sé. Puedes alimentar a tu familiar de su reserva almacenada. No lo olvides. Un familiar mal alimentado no recobrará su energía e incluso podrá volver al huevo. Me dijo que era para cinco días. Así que le daré uno diario. Mejor que tiene una ojita. ¿Cómo aumento el afecto? ¿Puedo acariciarlo? No puedo acariciar. No puedo acariciarlo. Posible de energía de familiar. Gasta tus putos de energía y consigue algo de peso. ¿Ya? Hasta el nivel 3. Estar en el nivel 3. Tener un mínimo del 60% de afecto. Tu familiar debe tener un mínimo de 7 días. ¿Nada más? ¿Volveré? Se supone que ya lo inventé. Sí. Si te cuidas bien si te cuidas bien de él y pasáis bastante tiempo juntos lo verás crecer pero no te cuento más. Te dejo que descubras cuando llegue el momento. Ok. Pobre. Te estoy haciendo un lío con tanta información. ¿Todo bien? Eso creo. Continúa. Vamos a poder pasar a cosas más serias. Como ir a tu habitación. Trata bien a tu familia. Estáis en el mismo equipo y será el que te ayude en tu misión. Desde este momento puedes realizar una misión diaria con él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las misiones te permiten obtener maná o puntos de experiencia para mejorar tu clasificación y también la de tu guardia. ¿Quieres intentarlo? Sí. Con mucho gusto. Pero ¿no es un poco peligroso salir a una pequeña criatura que acaba de salir del huevo? No, no te preocupes. Como ya te he dicho son muy independientes. Ok. Y lo último pero no menos importante tu familiar es un auténtico casa tesoros. Puedes enviarlo a buscar objetos por todo el área ya por todo el área no ya puede traerte un poco de puede traerte un poco de todo objetos pequeños alimentos incluso prendas así es como también podrás encontrar y domar a nuevos familiares espero que encuentres objetos interesantes. Empiezo el tutorial para cazar de tesoros. Ya voy con mi familiar. Ya. Desde aquí puedes elegir donde quieres enviar a tu familiar. Tu familiar consume energía al explorar un lugar. El familiar necesita algo de tiempo para volver de su exploración. Cuando la realiza esta no está disponible para las misiones diarias. cuando lo realiza no está ah ok ok ya entendí cada lugar tiene sus propias condiciones pero no para poder explorarlo tiempo energía a nivel mínimo cada lugar también posee sus propios tesoros equipo acontecimientos aquí puedes ver la energía de tu familiar esta se renovará cada día a medianoche siempre y cuando tu familiar disponga de alimento para consumir la energía también puede ser restituida mediante pociones el nivel de suerte determina la predisposición del familiar para encontrar objetos raros varía de un familiar a otro ok ya y ahora creo que ahora puedo dejarte un poco por tu cuenta deberías ir a hablar con Valkion Nessarell y Nebra para informarles de en que guardia te encuentras parecerían parecería estar no parecían parecían estar interesados y quizás puedan asegurarte tu primera misión asignarte de acuerdo gracias por todo pero jaja no hay de que no estaba segura de haber entendido en que consistía mi nueva promoción pero siempre era mejor que estar encerrada incluso podía tratarse del mejor medio para volver a casa ya me aburrí o sea no me aburrí pero como que el video está muy largo mi amor o sea jefazo hola ¿estás sola? uy si si que me ha propuesto venir a hablar con Nessarell con Nebra y contigo entonces imagino que habéis terminado los cuestionarios y los demás documentos si ah entonces ya perteneces a una de las guardias oficialmente si y cuáles estoy en la guardia obsediana entonces estás en la mía su cara de impactada si espero que no te moleste no solo estoy sorprendido no pensaba que con tu tamaño ven conseguirías entrar pero imagino que la mayoría de las preguntas no tenían sentido para ti has debido responder a ser lo has adivinado cara de enojo entonces tienes alguna misión para mí no lo siento ahora mismo no sé qué podrías hacer pregúntale a los demás seguramente lo sabrán mejor que yo podrás estar ven yo estaba buscando esa arela acá no a ti ahí está nebra así que al final has conseguido escaparte realmente tienes más talento del que pensaba no estoy dando una vuelta y ya te he dicho que no voy a no quería oír en serio entonces si puedo si se puede decir que nos encontramos a menudo si creyese en ello diría que es el destino siempre eres tan condescendiente o quizás me estás siguiendo o el azar o quizás me estás siguiendo si seguirte no si te siguiese nunca te darías cuenta como hace un rato que coqueto entonces ya sabes en qué guard estás si hasta he obtenido mi primer familiar oh estupendo a cual y cual es la afortunada esto es la guardia obsediana entonces valkeon quien se encargará de ti jajaja buena suerte bueno tendrías alguna misión para mí por el momento no pero preguntar a los demás quizás tengan algo es 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 oh ahí estás ya está ¿ya se sabe quién va a tener que guardarte? Tienes el don de saber Cómo entablar una conversación Vaya, ¿te has dado cuenta? Hago lo que puedo Pero eso no responde a mi pregunta Estoy en la guardia obsidiana ¿Tú? Menuda sorpresa No pensaba que terminarías ahí Has respondido al azar, ¿verdad? ¿Por qué todos dicen eso? Yo quería quedar en las otras dos No en la obsidiana Por otro lado, no estoy de este mundo No soy de este mundo No comprendía a la mitad de las preguntas Siento preguntártelo Pero ¿tienes alguna misión para...? ¿No tienes ninguna misión para mí? Ah, si tenemos Si tenemos a Icar Para informar Es precisamente para no tener que Encargarnos de todo el mundo Icar ¿Qué es eso? O sea, no tengo nada que hacer Hablar con los chicos Pues sí, hablé ¿Qué hago? No entiendo Ah, pues vaya Nadie quiere asignarle una tarea Vaya, quiero hasta allí Está hablando con un jovencito Oh, hijosita Prisita pequeña No sé No sé dónde está Yo creía Yo quería No, yo creía que alimentar Alimentando Estaría contento Pero se ha escapado Vamos, cálmate Estoy seguro que la encontraremos ¿Qué ocurre? Este es el jovencito Que robó los víveres Los había tomado Para su familiar Pero ellos No se alimentan De las mismas cosas Que nosotros Y se ha escapado Quiero que vuelva Vamos, no llores Estoy segura que la encontraremos Y Tu ropa se extraña ¿Quién eres? Me llamo Lucy Noag ¿Y tú? Yo soy Mary No, Mary Mary Vivo en la ciudad Junto a mi madre Quiero que mi amigo vuelva Debe estar hablando De su familiar Escúchame, Mary Te ayudaré a encontrarlo Si no Si me prometas Dejar de llegar ¿Qué te parece? Eso no servirá de nada Lo asustarías Con tu extraña ropa Ey Estoy ofreciéndome ayuda Por favor Oh, vamos Son las Son las vuestras Las que son Las que son Anormales Es muy amable De tu parte Luz Voy a acompañarle A Voy a acompañarle A su casa Así que si lo encuentras Podrías llevarlo Directamente allí Muy bien Quiero y el niño Se han ido Por cierto ¿Qué familiar tiene? ¿Y cómo puedo atraparlo? ¡Quiero! Desafortunadamente Quiero ya se ha ido Soy imbécil Ahí está Ah Quiero Estás aquí ¿Me estabas buscando? Sí Es respecto al familiar De Mary Me gustaría ayudar Pero no sé Qué aspecto tienen Ni De qué se alimenta La verdad La verdad es que Es un problema Mary Mary tiene un Crysl Craylasm Craylasm No sé Es una especie De bola de lana Con alas ¿Una especie De oveja Con alas? Sí Se puede decir Que Se puede decir Así La reconocerás Fácilmente Ya veo ¿Y cómo puedo Atraparlo? Normalmente Necesitas un cebo Para atrapar A un familiar Pero como El de Mary El de Mary Ya está Domesticado Creo que Un helado Esquimal Bastará Esta especie Es gran amante De este alimento Podrás encontrarlo En la tienda De familiares No son No son Los únicos A mí también Me encantan Los helados Yo creo Que te gustase Ese Ah Antes Antes de que Te vayas Te informo De que el familiar De Mary Suele esconderse En una madriguera Cerca de las Llenuras exteriores Deberías De ir A echar un vistazo En mi opinión Solo puedo estar Allí 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 Muy bien Eso haré Gracias Bueno Vamos a comprar Esquimales Empezar el tutorial Para comprar Objetos Pincha aquí Para acceder A las tiendas Ok En esta tienda Podrás encontrar El material Para tu personaje En esta tienda Podrás encontrar Pociones Y materiales Relacionados Con la alquimía En esta tienda Podrás encontrar Todo lo necesario Para tus familiares Ok Nada más ¿No? ¿No? Ok ¿Tatuajes? No men Necesito Cosas para familiares No para mi Ya El esquimal Es un alimento Para familiar Pincha aquí Para comprarlo En maná O en monedas De oro Según prefieras Loto Ameno Algodón Esto Esquimal Este es ¿Cuánto sale? 12 Ya Si igual Puedo Ya Comprar Si Compraré uno No necesito más Acabas de Eso Ok Ya Y ahora Ah Ya tengo eso Refugio de Me dijo que No acuerdo ¿Dónde? Diosco central Senderos de arcos Andamos un poco Perdidos No Estoy buscando Un Crylamps Es gracioso Casi se diría Que sabes De lo que hablas Casi Sé lo que es Un Crylamp ¿Y qué es? Una especie De oveja Con alas Si Excepto Que las ovejas No muerden ¿Qué? Ey ¿Por qué Me están así? Te odio Qué idiota Oh vamos Relájate Solo se trata De una pequeña broma Si tú lo dices Suerte Ay Con su cuidado De seriedad Suerte Demonios Se ha ido Antes de que pudiera Preguntarle Dónde se encuentra La madriguera Madriguera Dos mil años Más tarde ¿Qué haces con un esquimal? ¿Sabes que eso no se come? Pues claro Intento traer A un familiar Esto Así que No se Así no se consigue Necesitas una incubadora Un huevo Ya sé Cómo se Me asusté Me asusté Le pegué al USB Del audífono Micrófono Y Todo desapareció Así que No importa Y Ya sé cómo se hace Estoy buscando un familiar De un chico El de El de Mary Lo conoces Si Acabo de Obtener un Cryolams Y no sé Cómo encargarse de él Eso es poco Lo ha perdido Buena suerte Para encontrarlo Precisamente Quero me ha dicho Que no alcancé a leer Porque lo apreté Ah si Y dónde es En una madriguera Madriguera Fuera del Cuartel general Creo que era No me acuerdo ¿De verdad Te has autorizado A ir ahí Solo? Pues Claro Es algo Arriesgado ¿A qué te refieres? Hay muchas criaturas Salvajes Allí fuera ¿Criaturas salvajes? Tranquila No voy a dejar Que una chica Se pase sola Y dejarla Y dejarla Y dejarle Yo creo La oportunidad De intentar Escapar otra vez Que no intenté escapar Jajajaja Qué gracioso Se ha acercado Acercado A mi amigo Dios mío ¿Y quién Te dice Que yo no soy peligroso? Me mata Me está matando Está matando Mi interior Yo estoy Lamentando Ya estoy Lamentándome Que me acompañe Este men Ya pero ¿Me vas a acompañar o no? ¿Dónde está? Men ¿Dónde estás? Concha de madre Supongo que tengo que salir ¿Me has traído a mi amigo? No Aún estoy buscándolo Te lo Te traeré Te traeré uno rápido Te lo prometo He salido del CG Por una puerta Por una puerta inmensa Y acompañada de nebra Más allá de los muros Más allá de los muros Ese mundo me pareció De repente enorme Podía haber Inmensas Inmensas llanuras Al final Inmensas llanuras Y al final Un bosque El CG Estaba situado En una En un acantilado Que dominaba el mar Era tan diferente Llegué rápidamente A la madriguera De la que Kero Me había Me había hablado Aquí no hay ningún familiar Quizás se encuentre Escondido en el fondo De su madriguera Quizás Te Te dejó Compro Quizás Te dejó comprobarlo Oye Ya que has sido tú Quien ha insistido En escoltarme Hazlo hasta Hazlo hasta el final No sé ¿Algún problema? Me has dicho Que había Criaturas salvajes Por aquí ¿Te estás preguntando Si había uno Ahí dentro? Sí Ya veo Vaya 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 Estos humanos Ha mirado La madriguera Que desgraciadamente Estaba vacía Pobre Mary Su familiar No está aquí Eso parece ¿Tienes alguna idea De dónde ha podido ir? No Y en mi opinión No lo encontrarás Tan fácilmente Oh no Por otro lado Se veía Venir Con un dueño Como Mary Oh ¿Por qué ¿Por qué lo dices? Le cuesta Encontrarse No Le cuesta Encargarse De su familiar Es demasiado Joven Y despistado Para Procupar Ah Procurarle Procupar Procurarle Todos los cuidados Que necesitan Oh Estoy triste Por el pequeño Mary Carra de impactada Pero yo puedo Prestarte Todos los cuidados Que mereces Si quieres Esto Gracias Pero prefiero Volver a Volver a Informar A Kero Men Te estaba ofreciendo Un ¿Por qué Me haces esto? No haberme acompañado Hasta la gran puerta Sería mejor Que volviese Al refugio Para encontrar A Kero Ok No Bebé No lo he encontrado Aún estoy buscando Te traeré rápido Y bla Ay Quiero hasta ahí No Que decírselo Lu ¿Ya has vuelto? ¿Has encontrado El familiar? He negado Con la cabeza Oh Ya veo ¿Vosotros tampoco Lo habéis encontrado? Él también Ha negado Con la cabeza No Me temo Que se Temo Me temo Que se haya Escapado Definitivamente Pobre Mary Sí Mary Ha llegado Precisamente En ese momento ¿Habéis encontrado A mi amigo? Esto Mary Y yo No Lo siento No estaba En la madriguera Ni en ningún otro lado Mary Creo que Tu amigo Se ha escapado Pero Lo encontraría Lo encontraréis No lo creo ¿Me? ¿Dónde está Mi amigo? Mary Yo Es tu culpa Sabía que Lo asustarías Con esa ropa Rara Mary Está muy mal Está muy mal Decir eso Pero Me Desaparecido No es excusa Lu No ha No ha Hecho nada malo Hasta Te ha ayudado Yo Lo siento Me he acercado A Mary No pasa nada Tranquilo Seguro que Hay otra cosa Que podamos hacer He colocado Mi mano En su cabello Para calmarle Oye Quiero Seguro que Hay algo más Que podamos hacer Quizás Tengo una idea Mary ¿No te gustaría Tener un nuevo amigo? ¿Un nuevo amigo? ¿En serio Le van a dar otro? Bueno Se parecería Mucho a la antigua Pero Creo que empezó A entenderle Podría acariciarle Sí Y podría dormir Con él Sí Y podría Todo igual Que con tu antiguo amigo Entonces Vale ¿En serio Van a reemplazar Así Al pobre individuo? Muy bien Vamos Vuelve a cazar Te encontraremos Un compañero nuevo ¡Gracias! Mary Ha entrado En una de las casas Del pueblo Bueno Como no hay Cry lambs Cry las En una tierra En una tienda De familiares Solo nos queda La opción De atraparlo Por nosotros mismos ¡En serio! ¿Cómo se hace? Me has explicado El huevo Y la incubadora Pero un familiar salvaje Tranquila Te lo voy a explicar Para empezar Tienes que comprarte Unas ¿En serio Tengo que decir Comprar? ¡Weah! Comprarte Unas Sizzayas Doradas Es un cebo Es especial Para los Krilas Krilas Cada familiar Tiene un cebo Especial Y si usas Uno de Uno que no es El adecuado Para El familiar Al que intentas Atrapar No morder El anzuelo Y algo complejo ¿Una pokeball? ¿No bastaría? ¿Una poke... ¿Qué? No, nada Pero ¿Cómo saber Qué cebo Y qué comida Comprar? Bueno Para eso Vas a tener que Probar Y aprender ¡En serio! Nosotros aún No conocemos Todos los familiares Que existen Aprenderás Poco a poco A qué familiar Corresponde a cada cebo Y cada alimento ¡Me estoy hueveando! Ah, de acuerdo Cuando envías A tu familiar A realizar una búsqueda De tesoro Puedes encontrar Frente a frente Con los familiares Ahí es cuando Puedes casarlos Si utilizas El cebo adecuado Envía a tu compañero A investigarlos Alrededores Y cuando encuentres Un pequeño Krilas Utiliza Las Cizallas Doradas También puedes saber Que A un ¿A qué? También Debes saber Que Aunque tengas En tu poder El cebo adecuado No siempre funciona Por lo que Hay que insistir Entonces Si no se posee Un familiar Al principio ¿Cómo se puede hacer? Bueno Los familiares salvajes Son bastante Asustadizos Solo se aproximan A otros Con genes Es injusto Es injusto Para aquellos Que no tienen Ningún familiar Esa es la razón Por la que Le concedemos Un familiar A cada persona En cuanto llega O casi Ah Ese era El primer familiar De Mary Yo imagino Esto Espera No me digas Que ya ha tenido Otros antes Es un niño Men ¿Cómo le dan Más familiares? Ah Pero aún así Es que es una buena idea Dejarle tener un familiar Podría volver A descuidarle Su madre también Está ahí Para vigilarle Además Tiene un amigo Alivia Tener un amigo Alivia Mucho al pequeño ¿Alivia? Últimamente Las cosas No han No han sido Fáciles Para él No ¿En serio? Como ya te he Como ya te he contado Los da Los daños Del gran cristal Han causado Problemas En los seres Faéricos Su padre Fue una de las víctimas Oh Pobre Mary No lamento tanto Por él Su madre también Resultó gravemente herida Estará aquí Hasta recuperarse Y Encontrar un nuevo lugar Para vivir Ahora no entiendo mucho Bueno Te dejo la tarea De atrapar al familiar Yo debo volver al CG Lleva Llevaselo a Mary Cuando lo tengas Y no olvides Te enviar a Nekomako A mi familiar Nekomako Investigar los alrededores En cuanto encuentres A un Krilas Utiliza las Cizallas Doradas Para tratar de atraparlos Si no No Consigues A la primera Insiste ¿Lo has entendido todo? Si Tengo que ir a comprar Las Cizallas Estorados Y no Olvides Ah Ok Tengo que ir a comprar Ven Me van a hacer Gastar todo Cebo Piruleta Cepillo Farol Si se ayudará No 240 ¿Por qué tan caro? Uno Ok Ya lo compré ¿Cómo se hace? Todavía no entiendo Eso Eeeh Eeeh No sé No sé Cómo se hace Seis horas Después Ah Acá está Ajá Ya ok Entendí Energía Diez Ay Lo moví Ya Tiempo Quince minutos Cinco minutos Cinco minutos Pero se supone Que el bicho Iba a estar Por acá Son Quince minutos Supongo Que tengo que ir Para allá Llanura oeste Una pequeña llanura En las inmensas En las inmediaciones Del Cg De la guardia De ahí Ideal Para que los Para los familiares Jóvenes Es un lugar tranquilo Y despejado Así que forma Parte de los Lugares Menos peligrosos De explorar Es cierto Que es difícil Encontrar Algo interesante Sin embargo Si se busca bien Se puede encontrar Se pueden encontrar Tesoro ¿Qué dicen los otros? ¡Ah! ¡Huegos! ¡Huegos! No, no Me he recomendado Para los familiares Que acaban de salir De su huevo Es un lugar Más seguro De Es el lugar Más seguro Del área En él No encontrarás Ningún enemigo Puede Pudiendo así Explorar Sin nada Que temer No Y acá adentro No Cuartal General En el interior De Cuartal General De ahí Es un lugar Ideal Para los familiares Que acaban de salir Del huevo Es muy seguro Y pueden explorar Sin miedo Sin embargo Cuidado A los miembros De la guardia No les hace Siempre demasiada gracia Tener a su lado Un familiar Que no sea el suyo Yo creo que lo voy a mandar acá Porque acá tiene más pinta De encontrar Ven Voy a tener que esperar De nuevo 15 minutos Ok Vamos a parar Aquí Un poco El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ok Ahora sí Veamos Si podemos Seguir avanzando Tu familiar Ya ha regresado Después de esos Me estás mueveando Resultados de exploración Me están mueveando Quiero un puto familiar Me pueden explicar ¿Qué significa esto? Me voy a poner Ven No puse más ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no puedo Terminar el capítulo Si no tengo el maldito ¿O sí? No No olvides Enviar No olvides Enviar Ni cómo investigar Los alrededores En cualquier Estoy empezando Estoy empezando A Colapsar Ve con el culeado Te envía a tu familiar A buscar tesoro En algún lugar Disponible para ello Y cruza los dedos Y cruza los dedos Para que Me marcan ahí Lo cual significa Que quizás Ahí Va a estar el bicho De mierda Y no fui ahí Porque yo pensaba Que era demasiado Estúpido Que estuviera En el cuartel general Ok 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 Yo Simplemente Ok Bueno Voy a tener que esperar Cinco minutos más Y bueno Lo que hemos estado haciendo Todo este tiempo Veamos que resulta Ok Espero Que algo pase Ahora Men Me están Recontra hueviando Enhorabuena Tu familiar Ha encontrado Una cría De esta Reconcho A su madre Pero gané Harta experiencia Voy a dejar A mi A mi bicho Explorando Porque eso Lo hace ganar Experiencia ¿No? Gasta tus puntos De energía Y consigue Recompensas A ver Wait Bueno No dejaré Explorando Porque Porque Si No en verdad No Medio flojera Ya Ahora si Ahora si Ah Que rabia Ok ¿Dónde están? Hola O sea Más encima Me hacen Buscarlos Oye No tengo Tanto Vaná Para gastar No No Ay Acá estás Ay Cosita Me hacen Con Nada Me has Traído Un amigo No Aún Estoy Buscando Pero Miren Si tengo Uno Oye Se supone que lo encontré ¿O no? No me estoy No estoy Entendiendo Nada De verdad Que no estoy Entendiendo Nada Si ya Lo trape Oye Si ya Lo encontré Concha Tu madre Parece Que me Equivoqué Tenía Que apretar Ay Se Se Heré A ver Vamos Si lo Encuentro De nuevo Ay ¿Por qué Soy tan Imbécil? Una hora Después Dos horas Después Tres horas Después Puedes hacerlo De una vez Bueno Después De muchos Problemas Técnicos Y De estupidez Humana Haré Esto Poner Un Cebo Uuuu Ustedes no saben La cantidad De tiempo Que he perdido En esto Pero Ignorancia Ay Está Arreglado Ya Entonces Ahora Si Podemos Ir Al capítulo Ir Para Allá Buscar Al Niñita Si Encontré Oh Pero si Solo es Un huevo Eh Men Men Te traje Un huevo De tu Oveja Si Lo siento No pasa Nada Voy a decirle A mi mamá Que lo Haga Eclasional Ella sabrá Como hacerlo Le he dado El huevo Al pequeño Y parece Realmente Contento Gracias No hay de que Mary Toma Aquí tienes Un esquema A partir de ahora Tendrás que alimentar A tu familiar Con esto Ah Si Si Así que No le des Pan Vale Si Encontré Algo Cuando estaba Buscando a mi amigo Quería quedármelo Pero estoy seguro De que los demás Estarían contentos Si te lo das Si se lo das Toma Me ha dado Un pequeño trozo De cristal azul Como el de la gran sala Ah Cosita Es para agradecerte Que me hayas ayudado A encontrar Un nuevo amigo De veras Eres muy amigable Gracias Amable Perdón Deberías dárselo A los hombres De la guardia Creo que Están buscando Cosas como estas Cuento con ello Pero Pero no Les digas Que te lo he dado Yo Estoy seguro De que les Parecerás Menos rara Oh Eso es lo que Has encontrado Tú El único A la que le parezco Rara Es a ti Y gracias Otra vez No olvides Darle eso A los de la guardia ¿Vale? Si, si Tranquilo Lo haré ¿Lo prometes? Palabra de Boy Scout Boy Scout Boy Scout No, nada Y tú Prométeme No robar pan Para alimentar A tu familiar ¿De acuerdo? Te lo prometo Le daré Montañas de esquemales No sé Si eso será tan bueno Adiós El pequeño Ha entrado En su casa Canturriendo Una melodía Que no conocía Este Mary Es realmente Un cielo ¿Ya? ¿Y ahora? Ah, ahí está Nebra Vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí? A la pequeña humana Deja de llamarme humana Tengo un nombre Pero Eres una humana, ¿no? Mmm A pesar del consejo De Mary De darles el trozo De que estar A los miembros De la guardia En cuanto pudiese Preferí guardarlo Para mí No sé realmente Por qué Pero era Tan fascinante Como el trozo enorme Que había en la gran sala Ey ¿Por qué? No ¿Está mal? ¿Está mal Esconder las cosas? El niño dijo Que lo entregaras Y Curo ¿Curo? ¿Quero? ¿Quero? Quero Quero dijo Que debías entregarlo Porque era muy importante Para la ciudad Enseñale La hueaita Tras haberlo pensado Decidí Decidí Nebra El trozo Decidí mostrar A Nebra El trozo De cristal En mi interior Yo la pequeña humana Esperaba Impresionarle La verdad Es prodigioso Con todo lo que tardamos En encontrarlos Tú Tú llegas Y después de algunas horas Encuentras uno Y agachado la cabeza Tienes mucha suerte Ahora tenemos que llevárselo A Miko ¿Ahora mismo? ¿Estás seguro? Sí Tu hallazgo Tiene suma importancia Vamos Como jamón La primera vez Nebra me llevó Por la muñeca En el jardín del CG Parecía tener Mucha prisa Por llegar A la sala De los cristales Por el camino Nos hemos encontrado Con Isarel Y Valkion Parece que tenéis prisa Tengo que ir A ver a Miko Ella Ha encontrado uno Los chicos Me han mirado Con los ojos Como platos ¿Hablas en serio? Sí Hablo en serio Yo no desperdicio Mi tiempo Diciendo tonterías Me asustaba La reacción De Miko Hasta el momento No había sido Demasiado agradable Así que ¿Cómo se tomaría El hecho Que tuviese Un trozo Del gran cristal En mi poder? Los tres chicos Hablaron entre ellos Hablaron de mí De mi lugar En la guardia de Il Del hecho De haber encontrado Un trozo de cristal Como si yo no hubiese Yo no estuviese Adelante No entendí Ni la mitad De los temas De conversación Y prefería pasar Desapercibida Mientras lo seguía Hemos llegado Rápidamente Al pasillo De las guardias O no No tengo Ninguna gana De ir ahí ¿Otra vez ella? ¿Qué ocurre ahora? Esto Me está escurriendo Wow Buen final Lista de episodios Mish 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 Soy nivel 4 Termino este capítulo Y voy a ser nivel 5 Ya no tengo Que repetir Más este Porque Ya tengo Todas las imágenes Porque esa Cosa Biblioteca Imágenes Esta Era la imagen Del capítulo Cosa preciosa Familianes ¿Por qué? Hey ¿No subió Nada con nadie? ¿En serio? ¿Me lo ponen A él ahí? ¿No puedo subir Al logómetro Con él? ¿O con jamón? Ah, ya Por favor Cerramos este capítulo Ya es demasiado Ah, pero men Espera Sí Un día está recogido 352 puntos ganados Este mes 877 puntos En total Mish Muy bien ¿Y eso? Ah, esto se llena Con cristales Ajá Ok, que buena Me gusta Me gusta Cerremos este capítulo Por favor Porque ya ha pasado Mucho tiempo Así que Sean felices Como un hueito De codorniz Y juega Y juega en el Dario Porque está Muy bueno ¿Qué quieren creer? Yo no tenía Tanta fe este juego Y pensé que era un corazón De verlo más Pero no Para nada Es un muy buen juego Así que ¡Tarán! Disfrútenlo Regístrense Está muy bueno Bye bye